¡Ay, qué malte tan escura! ¡No sabe nada por ella! ¡A lo me amen, reciña! ¡La ventana con la bella! ¡Que a Buenos Aires marcho mañana! ¡Ay, la, 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 la! ¡Que a Buenos Aires marcho mañana! ¡Esta noche dirá la... ¡Esta noche a la el fin! ¡Esta noche dirá la... ¡A tu cama dormir! ¡Que a Buenos Aires marcho mañana! ¡Ay, la, 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 la! ¡Que a Buenos Aires marcho mañana! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!